Bueno, quizás los caballos no pueden afirmarse bien, pero bueno, vamos a mostrar hasta donde se pueda y hasta donde no sea riesgoso tampoco. Como les decía, de camiseta aquí, con naranja, el conjunto de la canola. Con la camiseta número uno, Centro Cristi Alberti, diez cantos de ventaja para él. El ganador de Alicia de Trata, ganador de abierto argentino de pato, y en esta extensión también están los mejores jugadores del deporte nacional. Centro de York con la camiseta número uno, primera número dos, Tomás Montillo, un joven de veintiún años que ya tiene tres cantos de ventaja y está ingresiguiente en el deporte. Ya se está jugando con las reglas, y lo acompaña también Lucas Arricago. Acaba de ganar el torneo nacional de novicios, y es lo que les decía, ¿no? Acá se están mostrando jugadores de novicios. El campo de juego, vamos a comentar directamente el partido. Señoras y señores, el pato ya está volando en la institución rural, nuestro deporte nacional ya se muestra en esta extensión. Aquí vamos a ver una combinación de pases, en donde todas las acciones se deben realizar con la mano derecha. Ustedes allí van a ver que levantar el pato, darle un paso a un compañero, tirar al aro, todo se realiza con la mano derecha. ¿Qué pasa con los que son turdos? Se preguntarán, y bueno, hay que acostumbrarse. Cuando un jugador tiene el pato en la mano, mientras vemos el gol de Tomás Montillo. El portón es 1-0 para el conjunto de la carola, y como les decía, cuando el jugador tiene el pato en la mano, tiene la obligación de estirar el brazo, para darle la posibilidad, al contrario, de que pueda ser tomado o de que pueda ser marcado. Es por eso que van a ver, cuando el jugador corta el pato, que lo lleva, está tirando en los lugares, o a algún compañero, van a ver que va a estar con el brazo tirado. Eso es una regla desde el norte, ofrecerla. Y no lo hace, el juez tiene el partido y cobra negado. Permiso. Así que estamos viendo el juez del partido. Permiso debajo. Permiso. Quinto Félix, el hombre indagado del partido de justicia. El pato que queda en el piso, pasa. Levantando todo lo que le encuentra bien para Pipi. Tira, Pipi. Vale, queda margen a Pipi. Cerco de ver que el hombre de Roqueferro. Tiene una nueva posibilidad. Claro que se deshiera. Y corresponde salida al conjunto de la cena. Está dinámico el partido. Se quiere ganar, doctor. Osvaldo Cosita y Chao. Pericano Rojo. Tota para Nicolás. ¿Qué hace, jueguito? Tiempo, Nicolás. Ya lo viva Cosita. Amaga. Se comen todo del palco. ¿Qué pasó? Empezó a entrar en juego el árbitro del partido. A ver qué pasa. El polémico árbitro del partido cobró una negada. Eso es lo que les decía recién. En una acción rápida, cuando el jugador de las heras tenía impacto, no ofreció. Entonces, allí fue donde el árbitro le cobra la negada. El juego que se remuda. El pato que queda escondido en el piso, Nicolás que lo toma. Ya se agarró el juego para Cosita y Chao, que agacha y se va. Uf, compañero. Lo encontró a Nicolás. ¿Vieron? No la esperaba, Lucho. El pato que está en manos. Es Cosita. Nicolás Cabernas le da la vuelta. Se saca un hombre de encima. Le da el pase rápido a Cosita y Chao. Que lo ponen en un aprieto, pero sale muy bien de esta jugada. Hace para entrar y volver a empezar. Esto es lo que sucede cuando los hombres se acercan al aro y no tienen la posibilidad de dar un pase o de tirar al aro justamente. Es retroceder para mil canchas, para mil juegos. Y empezar de nuevo, como ahora. Con Nicolás Cabernas, que ya lo vio cosita. Amada para un lado. Lucho, compañero. Le ofrece el pato a Tomi, diciendo, no puede agarrarlo. Y también hay un chaupe que se ríe. Agarra el pase. Esos caballos. Ya no sabe qué más hacer. La primavera. Le pone un pase perfecto. Nicolás Cabernas. Allí va Nicolás, que levanta. Está jugando Nicolás. Levanta, le repito la tira. Lo que quiere hacer arriba del caballo. Pueden aplaudir también esas acciones. O lo ven todos los días dentro. El tiempo está cumplido. Cuando el tiempo se cumple... Bien, ahí estamos. Le decía explicar que se cumplieron los cinco minutos. Para que el juego se detenga. Tiene que haber un gol, una infracción. O que el pato caiga al piso. Justamente... Gracias. Gracias.